¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo no ofrecí mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo no ofrecí mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo no ofrecí mi corazón Como un documento inalterable Yo no ofrecí mi corazón Yo me iré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo me ofrecí mi corazón 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 Yo me ofrecí mi corazón